Buenas gente, hoy volvemos a EscribenoutZoomLimited en el último episodio de la serie ya. Recordad que habíamos estado en Isla del Punto y vamos a acabar en la torre del libro de cuentos. Como digo, la última misión, el último escenario que me queda, el capítulo final. Vale, parece que hay personajes de cuento popular. Vamos a empezar ya esta misión. Hansel y Gretel. Ayudemos a Hansel y Gretel a hacer el camino. Vamos a ver. Hansel y Gretel se fueron a explorar. Dales algo con lo que puedan dejar una huella. Migas de pan. Toma. ¡Oh, Dios mío! Nuestra huella desapareció. Probemos con otra cosa. Pues toma papel. Y dejas trozos de papel. Bueno, pues papel. Toma. ¡No! ¡No! ¡Qué fail! Reiniciamos. Le vamos a dar el papel ya directamente. Parece que se ha quedado como atascado Hansel. Y no podía volver hacia atrás. Pues toma papel. Así sí, ¿no? Una sospechosa anciana. Ayuda a la anciana a cortar algo de leña y llevarla a la estufa. Toma un hacha. Le voy a dar a Hansel. Ahí está. Le lleva la leña a la chimenea. Ahí viene la sospechosa anciana. Vamos corriendo para allá. ¡Oh! Caíste en la trampa. Gretel será mi esclava y Hansel mi comida. No cuenta con que Maxwell está aquí para salvar la situación. Dale algo a Hansel para impedir que la bruja se lo coma. Maldigo mi aspecto tierno y delicioso. Bueno, pues oye, te pongo delgado. Con esto ganaré un poco de tiempo. Atrae rápidamente a la bruja al horno. Si le gusta comer niños, no va a poder resistirse a un niño. Y cuanto más gordo, mejor. Ahí va. Ahora sí. Es tu oportunidad, Gretel. ¡Hala! Ya no hay bruja malvada. Hora de rescatar a Hansel y largarse de aquí. ¡Au! La llave está demasiado caliente. Pues añadamosle el adjetivo. Fría. Está demasiado caliente. ¡Joder! Pues... Congelada. Recogemos. Ahora sí. Listo. Hansel y Gretel pueden escapar. La bruja está derrotada. ¿Y quién es ese de ahí? Regresen corriendo a casa, hijos. Muchas gracias por protegerlos. Toma esto. Vale, es el padre de Hansel y Gretel. Bien. Esto es lo que quería yo. Una Starit. Ahí vamos. Ahí vamos. Sí, señor. Continuar. Empezamos bien ya. ¿Qué es esto? Nariz estillado. Tonto estillado. Mi nariz. Mira cómo crece por mentir. Pinocho. A ver. Te voy a hacer la nariz pequeña. Ahí está. ¿Qué más encontramos por aquí? Yo tenía un corderito al que quería para cenar. Ayúdame a encontrarlo. No sé dónde estará. A ver si un guía te puede ayudar. Un cazador. Si quieres buscar un animal. Ahí está. Perfecto. Vámonos de aquí. Mientras esos se matan. Yo no quiero saber nada. Por aquí para arriba. Y a ver qué encontramos. El espejo dice que no. Ah. Me duele un montón. ¿Que no qué? Esta es la mítica del... ¿Quién es la más guapa? Te dice que no... Que no eres más guapa. A lo mejor. Voy a poner guapa. De adjetivo. Ahí estamos. ¿Y este quién es? Lo convierto todo. Tejo la paja. Y la convierto en oro. Pues... Toma paja. El duende Rumpel. Este no me suena. Ayúdame a encontrar una esposa real. Comida diminuta entre la cama y el colchón ayudará. Comida diminuta. Como puede ser... Un guisante. Ahí estamos. Ahí estamos. Perfecto. Todos los hermanos de más guel ayudados. Ey. Ey. Bien. Vamos por aquí. A ver qué tenemos. Un hombre lobo. Es soplado y resoplado. Pero hay que desconsuelo. Ayuda. Necesito para derribar la casa del cerdito. La casa del cerdito es demasiado estable. Pues le añadiremos el adjetivo... Débil. Corre cerdito. Corre. Bien. ¿Qué tenemos aquí? Un gigante. Ojalá tuviéramos más cosas en común. Pues voy a poner que sea... Gigante. Bien. Continuemos. Flautista de Amelín. Esas ratas están fuera de control. Necesita su maravillosa flauta mágica de... De metal. Venga. De metal. Ahí vamos. No solo se va a llevar las ratas. Sino que va a crear una mafia con ellas. Para dominar el mundo. ¿Qué tenemos aquí? Mi pelo se... A mi pelo le encanta crecer sin parar y quedarse atascado en sitios como este lugar. Pues peinalo. Toma un peine. Ahí estamos. ¿Qué más tenemos aquí? Todos los caballos y todos los hombres del rey se fueron y no me pudieron recomponer. No sé qué es esto, pero sé que está roto. Arreglado. Están las piezas por ahí. Y si le doy pegamento... Ahí estamos. Ahí estamos. Me quedan dos por ayudar. ¿Qué es esto? El gato con botas. Ayúdame, amigo. Ayúdame. Quiero quitarme las botas y yo no sé si podré. No puedo robárselas. Si no puedo robárselas... Ya habrá quien pueda. Ahí está. El gato sin botas. Venga, me queda uno. A ver si está. Ahí está. Duérmete, niño, por favor. Detén esto y bájame de aquí antes de que me caiga. Vamos a dar unas alas. Un asistecita. Sí, señor. Ahora puedo jugar con Tots, hermano de Maxwell. Y Starids totales. Nivel completado. Pues hasta aquí este capítulo. Y con este capítulo finaliza la serie de Scribble Notes. Espero que os haya gustado tanto como a mí hacerla. Y nos vemos.